A la Asamblea Departamental, en nombre de las autoridades, WIWA en especial en este distrito, el mensaje que le enviamos es que como autoridades tradicionales, en primer lugar, los diputados son elegidos por toda la ciudadanía y es importante que tengan claro, es la primera vez en el departamento, en el distrito, que se firma un acuerdo de entendimiento y allí en ese acuerdo están reflejadas todas las necesidades y prioridades que tienen las comunidades, en especial los proyectos que se tienen para adelantar la Placa Huella de Huachaca al Encanto, otras iniciativas productivas para las comunidades y uno de los temas principales también es para obtener agua para la ciudad y los amarios. Entonces, pues, es solicitarle al departamento y a la Asamblea en una sección integrada por los pueblos que habiten este departamento, para este distrito, que seccionemos juntos, no es un favor, tenemos que ser claros, los ciudadanos, hoy es el gobierno, ustedes como diputados están a la obediencia de las autoridades en el territorio. Entonces, solicitamos de manera respetuosa y oportuna que nos notifiquen cuándo podemos seccionar juntos, sea en esta ciudad o también sea dentro del territorio.